Ok, creo que ya ha llegado el momento de hablaros de un proyecto que quizá muchos desconocéis, aunque es cierto que hace unos meses se ha ido hablando por lo bajo, pero que ahora mismo se ha ido publicando nuevas noticias, donde quizá hayas podido escuchar algo sobre esto. Y si por supuesto eres un fanático de los survival horror, y en concreto los de hace un par de generaciones como pudiera ser en la Playstation, habrás escuchado muchísimos títulos hasta el momento, pero que sin embargo existió un tridente muy especial, que además todos amábamos como fue Resident Evil, Silent Hill y Dino Crisis. La verdad que si nos ponemos a pensar el único que pudo levantar la cabeza fue Resident Evil, porque aún sigue en activo, aunque a veces nos llegan a sorprender un poquito. Pero es indudable la de grandes juegos que nos han brindado. Con Silent Hill como sabéis está perdido y nunca mejor dicho, pero aún así Konami sigue en activo, solo que no parecen muy interesados en seguir creando más títulos en la saga, a pesar como no de la gran demanda de muchísimos fans. Y bueno, luego tenemos el caso de Dino Crisis, que curiosamente también fue desarrollado por Capcom, la misma desarrolladora que Resident Evil. De hecho compartiendo y reciclando muchísimos recursos, que nos hacían sentirnos que era marca de la casa, pero con historias, enemigos y personajes muy diferentes. Vale, pues justamente en el E3 de este mismo año sonó muchísimo y también tiempo atrás que habrían ciertos rumores de una presentación de un hipotético remake del primer Dino Crisis, que finalmente como supisteis no se anunció, pero ¿y si te dijera que realmente un grupo de fanáticos están realizando un remake muy interesante de este juego? ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y nada, pues estaba echándome unas partidillas con el dinosaurio este que salta y... vaya, esto... esto... no lo digáis por ahí, ¿vale? ¡Yeah! ¿Cómo va eso, Bros & Seas? Pues justamente desde ayer hemos conocido un gameplay de este proyecto que se está desarrollando. Pero antes me gustaría poneros en situación para que sepamos qué sucedió y lo que queda por venir. Bien, Dino Crisis, aunque no llegó a alcanzar los éxitos de Resident Evil, no dejó de ser un buenísimo juego, además siendo complicado al menos el primer título. Y que como suele suceder, se fue degradando con el paso del tiempo hasta también quedarse perdido... en el espacio. Mantenía casi los mismos elementos que Resident Evil en cuanto a la supervivencia, el terror, la gestión de objetos, incluso hasta el abrir puertas, pero con su propio toque personal. Hasta incluso la cámara siendo estática, pero que innovó, porque nos acompañaba a veces en forma de panorámica o traveling, y que además más adelante fue implantado en otros juegos del género. La saga fue creada además por el propio padre de Resident Evil, como fue el señor Shinji Mikami. Y es que precisamente por eso guarda mucha similitud entre ambos. Digamos que es una mezcla de Resident Evil con la película de Jurassic Park, porque los enemigos del juego serán dinosaurios, además desarrollándose en una isla llamada Ibis. Si resulta que no habéis jugado al juego original, os lo recomiendo porque directamente es un juego de culto. Desde 1999 vendió más de 2 millones y medio de copias, y aunque previamente fue un título de PlayStation, más adelante se pudo obtener para Dreamcast y Windows. Tras los éxitos del primer videojuego, por supuesto que decidieron repetir la fórmula como sucedió con Resident Evil. Y sin embargo se embarcaron en un segundo videojuego donde Shinji Mikami ya no fue el director, pero sí que participó como diseñador, también siendo un juego muy similar a su anterior creación, ya que siguió con el mismo esquema. La verdad que este juego salió un año después, en el 2000, y en este caso la historia se desarrolló mayormente en una ciudad. Finalmente con este juego no le fueron nada mal las cosas. A mí por lo menos me pareció más sencillo frente al primero, pero que sin embargo me gustó más su antecesor. De hecho el juego como recepción gustó bastante, y tampoco es que tuviese malas críticas, todo lo contrario. Aunque como sabéis hay gustos diferentes del cual consideran pues que también el mejor de los dos fue el primero. Que por cierto en esta entrega también seguiremos manejando a Regina, pero contando con diferentes acompañantes. Luego hubo un experimento raro como sucedió con los Gun Survival de Resident Evil. De hecho este sería su tercera entrega, pero que aquí fue conocido como Dino Stalker, que se trató como cualquier juego de esta categoría, un título de disparos directamente en primera persona tratándose de un spin-off. Lo curioso es que en el tercer juego salió exclusivamente para Xbox en el 2003, y que sin tener nada que ver la plataforma, fue un completo fracaso y lo que condenó definitivamente a la saga. Ya sabéis que los batacazos en venta no suelen dar segundas oportunidades, pero es que realmente Capcom la destrozó sin venir a cuento. Presentando un juego donde ya Shinji Mikami, su creador original, realizó por esos mismos años Resident Evil 4, y revolucionando completamente las mecánicas de la saga de Resident Evil, pero que posteriormente también sucedió algo similar con Resident Evil 5 y 6, que aunque fueron muy buenos en ventas, son de los menos queridos por los fans. Sobre todo el último, aunque claro que cada uno puede pensar lo que quiera. Aquí con Dino Crisis 3 directamente pues nos encontramos en el futuro, cambiando completamente de estilo y además mal, en el propio espacio. Los lagartos parecían que habían mutado y era un experimento raro entre zombies, dinosaurios y cosas raras que la verdad los fans pues no lo acogimos precisamente con los brazos abiertos. Además tenía muchísimos problemas con la cámara que no gustó para nada. Incluso partiendo con un armamento futurista, como era lógico porque se desarrolla en una estación espacial, situándose así de pronto en el año 2548, que nadie en su sano juicio entendía, y que además tuvieron un gran problema porque en el año 2001 estaban justamente maquinando el proyecto, y supuestamente en la historia los dinosaurios habían destruido en el juego las ciudades. Pero como aquel entonces sucedió lo que viene a ser el atentado de las Torres Gemelas para evitar herir la sensibilidad de los jugadores porque habían escenarios de ciudades destruidas, pues se tuvo que descartar la idea finalmente. Y lo mejor entonces pues fue meterlos todos en una estación espacial. ¡Ale! Así que tuvieron que descartar la idea por completo porque estaba todavía en la fase de preparación del guión, y que luego años después cuando finalmente fue lanzado, tanto la crítica como las ventas, pues como que no les correspondió. Fue perdido hasta entonces, por lo tanto aún se desconoce si se está desarrollando, y además mucha gente cayó en el error en el que se iba a presentar Dino Crisis, ya que Shinji Mikami iba a hacer un acto de presencia. Además durante la feria del E3, pero en la conferencia de Bethesda. Pero el problema de esto es que tanto Shinji Mikami como Capcom ya no trabajan juntos, se separaron, y cada uno tiene sus propios proyectos. De hecho él está trabajando ahora mismo con Ghostwire Tokyo, y olvidaros cuanto antes que él vaya a desarrollar un futuro Dino Crisis, porque sencillamente Capcom es quien tiene todos los derechos. Vamos, como justo le ha sucedido Silent Hill con Konami. Pero es entonces cuando un grupo de fans han elaborado un modesto estudio llamado Arklay Team, que para los fans de Resident Evil seguro que os va a sonar el nombre, porque quedaba muy cerca de Raccoon City. Y ahí es donde se comenzó a liberar el T-Virus y muchas otras cosas más. Y que yendo al grano el estudio ha estado trabajando estos meses en un remake, realizado por fans sobre Dino Crisis. Como justamente es el que estábamos esperando todo este tiempo. Hasta el momento desde el mes de junio han publicado clips mostrando el proyecto realizado desde el motor gráfico Unreal Engine 4, que es el más utilizado para este tipo de trabajos, y que nos han mostrado cómo se ha recreado de bien las propias instalaciones del lugar. Incluso también pudiendo apreciar las vistas de interiores como exteriores, los efectos de luz y muchísimas cosas más. La verdad es que no se ve nada mal, estando todo en una vista desde una primera persona. Pero que esto no tiene por qué ser así, ya que es sólo una demostración de cómo ha sido creado, para que echéis un vistazo de cuál va a ser la atmósfera que nos espere. Lo impresionante es que vuelvo a repetir, lo han realizado cinco personas, y que desde entonces no hemos visto nada de información sobre ellos, más únicamente su canal de YouTube. Pero que aún así de momento no tienen página en Kickstarter o Patreon, dedicado al título para poder conseguir una futura financiación. Aún se desconoce lo que tardarán en elaborarlo, pero siempre actualizan su feed para avisar de los próximos trailers, que irán subiendo regularmente para que podamos echar nuevos vistazos. Además, seguramente que si en los comentarios podéis echarles un cable, recordando aquellas cosas que estén mejor o peor, al final seguro que lo van a agradecer creando un título acorde a nuestra experiencia en el año 99. También vimos un clip de cómo interactuaban en un ordenador, encontrando documentos, reportes o conversaciones del Dr. Kirk, que es un personaje muy importante que se dio por muerto en un accidente, y que es el principal causante de lo sucedido tras una investigación sobre la tercera energía. La verdad que parece por lo que se ha podido ver que llevan bastante avanzado, porque vimos bastantes partes de las instalaciones siendo bastantes fieles al original, como a muchos nos encantaría poderle hincar el stick, e incluso con algún que otro vistazo rápido sobre su protagonista como es Regina, entre esos láseres por ejemplo que nos impedían continuar, como también se pudo apreciar un velociraptor que estaba caído en el suelo. Ahora justamente en estos días han publicado un nuevo trailer donde hemos visto un poquito más, digamos a modo de gameplay que por cierto el título de este remake han añadido el subtítulo del 20 aniversario. En el vídeo hemos visto el helicóptero donde justamente el equipo de asalto de Operaciones Secretas, conocidos como S.O.R.D., llegan al lugar y es cuando Regina baja a investigar. Para mi gusto se ha visto bastante bien, aunque claro que todavía tiene mucho que mejorar, sobre todo con el pelo de nuestra amiga. Pero que por supuesto es muy pronto para decir nada, y menos con el gran mérito que tiene por detrás que estoy seguro que con el paso del tiempo mejorará. El gameplay también se vio muy interesante con una vista como estamos acostumbrados, a recibir los survival horror de hoy en día, y que entre estas imágenes como sorpresa pudimos ver al enemigo más característico del juego, como será el maldito T-Rex, que será quien nos esté persiguiendo y tendremos que escapar hasta que por fin podremos hacerle frente en algún momento. De hecho reviviendo un momento clásico en el juego, como cuando en la oficina tras recoger un objeto y al marcharnos, en la gran cristalera aparece la cabeza de la criatura e intenta atacarnos, y teniendo como sabéis posteriormente un pequeño enfrentamiento contra él. Ellos en los comentarios afirmaron que están reclutando nuevo personal como un compositor que se unirían a sus filas. Ok, así que todo esto es lo poco que hemos podido ver sobre el juego, quedando pendientes por supuesto de su futuro, y os iré informando de más novedades cuando salgan a la luz. Quién sabe si tras esta apuesta Capcom pueda tomar cartas en el asunto como sucedió con Resident Evil 2 Reborn, que impulsó posteriormente a realizar su propio remake oficial. Y aparte también desconociendo si Team Arclay dispone de las licencias para poder llevarlo a cabo. Bien amigos, me encantaría saber qué os ha parecido este proyecto, si os ha gustado la recreación y si finalmente se podrá ejecutar este juego. Bien gente, nos vemos pronto con más contenido y ¡chao! ¡Gracias!